La semana pasada les mostrábamos la primera parte de nuestra visita a los astilleros Llanó en Nantes, sur de Francia. Marca representada en nuestro país por Naval Motor. Hoy tenemos la segunda parte de ese informe. Lo vemos. Llanó Yot tiene el centro de producción de embarcaciones de recreo más grande de Europa que se extiende sobre 40 hectáreas. Más de 100 ingenieros y técnicos especializados trabajan en su oficina de proyectos. Para la empresa la calidad es una obsesión, por lo que para el aprovisionamiento de materiales y diversos componentes seleccionan los mejores proveedores, es decir, aquellos que comparten su compromiso y exigencia. La expansión global de la marca fue superando fronteras con los años y hoy tiene presencia en más de 80 países. En Argentina, ¿cuáles son los productos que hoy se están comercializando? ¿Cómo ha sido la recepción? En Argentina, primero, creo que era importante ver que los productos pueden ir muy bien ahí, porque las condiciones de navegación son muy parecidas, el clima es muy parecido. Los barcos están construidos con las mismas necesidades de invierno y verano, entonces le vimos un potencial inmediato. Y en Argentina estamos llegando con Navalmotor, que es una empresa muy potente en Argentina y que es capaz de representar la marca muy bien y de traer los productos y de construir la marca a largo plazo en Argentina. Al final de las líneas de producción, tanto de veleros como barcos motor, hay unas grandes piletas para la prueba en agua, tanto de motores como de estructura y cubierta. Este nivel de industrialización aplicado a la construcción de embarcaciones hace que no sea necesario salir a navegar para probar aspectos esenciales de cada producto. Luego de estas pruebas, los barcos se acondicionan para su transporte y envío a los dealers correspondientes para la entrega a los clientes. Bueno, Genoa es una larga tradición en la industria mundial, en la construcción de embarcaciones. ¿Cuál sería el espíritu? ¿Qué es lo que se puede transmitir desde acá hacia Argentina sobre lo que es Genoa a nivel mundial? Lo primero, y creo que viene de nuestra experiencia y de nuestra larga historia con la navegación a vela. Y eso creo que nos da mucho prestigio por barcos que son del mar. Tenemos esta larga experiencia de barcos que navegan bien y de ser una empresa muy innovadora también, muy cerca de sus clientes. Y es eso que queremos transmitir ahí en Argentina también. Calidad, innovación y elegancia. Tres de los aspectos que caracterizan a Genoa como un ícono de la náutica. La suma de más de 60 años de experiencia en fabricación artesanal y las más avanzadas tecnologías de construcción naval posicionan al gigante francés como uno de los líderes mundiales de la industria. Bueno, Tibo, te queremos agradecer la recepción, la hospitalidad y la posibilidad de conocer esta industria que para nosotros es muy importante, muy trascendente y a una escala que por ahí no estamos acostumbrados a ver por aquellas latitudes. Así que muchísimas gracias por permitirnos y darnos esta posibilidad. Gracias, es un placer para nosotros y el astillero ya no puede estar en Paralelo Cero. Gracias, es un placer para nosotros.